H10, la dirección de mi casa. Esta casa que se vende en el cover del EP, es la casa donde yo me crié de los 3 años y todas las canciones que saqué en este EP, las grabé ahí, así que es como, no sé, como una carta de amor, por así decirle, a mis raíces, a mi viejo, a mi vieja, a mis abuelos, que son los que convivieron en esta casa y, bueno, nada, es como decirle gracias. Bueno, sigue como esa línea, ¿no?, del pibe, ¿no?, de cumplir los sueños, de luchar por lo que uno quiere. Sí, la verdad que siento que hay que luchar por lo que uno quiere siempre. Sea lo que sea, ¿me entendés? Hay gente que te va a tirar la buena, hay gente que te va a tirar la mala, pero como los caballos, así, para adelante. El EP lo sacamos literalmente en un mes, un mes y medio, lo hicimos muy rápido. Pasa que soy una persona que hace música todos los días y, como te digo, la hacía en mi casa, no tenía que irme a un estudio, no tenía que llamar a ningún productor, no tenía que pedir que alguien me grabe. Entonces, como que me levantaba y decía, vamos a ver qué sale. Entonces, por ejemplo, un cigarro iba a ser house y de un momento a otro dije, es un tempo rápido, la pasamos a bachata. Así quedó la primera bachata que saqué, la primera que era B y espero hacer otra más, no sé. Pero nada, todo fluye de manera muy distinta. Esto es un pupurrí de género, literal, bachata electrónica de reggaetón romántico, reggaetón perreo, reggaetón ahí medio chini. Y la verdad que trato de mantener la esencia del reggaetón, que es lo que yo empecé a hacer y es lo que me gusta. Y como vos dijiste, está en el P volumen 1, pero en este intenté jugarme un poquito más y metí un house, metí una bachata. Y la verdad que estoy súper contento porque la gente me dice que le ha gustado y eso es todo lo que me llena. No quiero nada más. No quiero nada más.